En este video de Terraria Online No manches Terraria Online despertado Aaaaaah como despertado No se, no tengo la menor idea We are number one Hey meine Significa Y con mi Tienes que darme el personaje No se, vamos a ver Como se puede ver jugando con una mujer Una negra O la pilirroja Karrie Tengo que un piche salgamontes, no puedo hacer ni una piche Oh, que la canción que no puedo hacerle click Chama, ya te las robaste Ya me vamos a conseguir man, voy a conseguir un poca de madera Volan, volan animales Ya ves, tenemos crimson, ¿crimson? 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 Ah, sí, tenemos corrupción Voy a ver picándolo debajo A mi me daría mal ha hecho una manita, eh Pero no me la empujes Tampoco no me la empujes hacia acá Oh, mira la luna Parece que tiene bigote Parece que la luna tiene bigote Ay, se veía bigote Ay, se veía bigote Ah, yo, ponle unas hojas y ya se Ya se ve eso, ese no es un nombre tan original Si, lo más chistoso es que le pusiesen nombres de una cantante No, si le pusiste Claro que yo creé Claro que yo creé Sí Claro que yo creé Existe ya un este Un... no sé Es que yo nunca lo tuve, nunca lo creé Casi como por normales Ah, no llegué ¿Llegas a normal? ¿Llegas a normal? ¿Llegas? ¿Llegas a normal? No, como... Ay, está Ah, pues no manches Ay Deja 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 No, no es cierto Se desaparecieron Se desaparecieron Sí Encontré algo ¿Tío? Un tres Un corazón ¿Qué? Un corazón le quise el Te arreglaron una ronda para que la beses. ¿Por qué te moviste? Muerte. Muerte. Yo creo que no voy a tardar en morir. ¿Qué pasó? Es una siniestra. Qué raro. ¿Puedo correr con las dos? Sí. Debo correr, me quita ya. Uy, casi me caí. Ya se me caí. Ahora sí, yo matizo mis videos. Voy a tener pan a comer. Un like. Vaya, suscríbase a mi canal. Dejas que te lo voy a morir. Te lo paso, te lo paso. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ay, no, no, no. Adiós. Ayudame. ¿Te moriste? No. ¿Casi? Casi. No, no, no. ¿Me pongo por mi paraguas? No, 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 no. ¿Y qué? Me deja este de Boramundo. Te voy a morir. De Boramundo. Estas han empezado. ¿Estamos conocidos? Estas han empezado a hacer en este mundo. Oh, y te. No. No, 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 no. Yo voy a morir. 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 Bay, bay. Oy. All you shit. Poli shit. Voy por ti, voy por ti. Voy por ti. ¿Se muero por este? Oye, y si me juro casi con que son sarténes. Ok, son sarténes. Para. Sabes que un sartén es más poderoso que un espada. Dios mío, Dios mío, esos lagazos. Vamos a ver mi jebus. Mi jebus cruz aparte. ¡No manches! El rey se me ha despertado. No sé, no tengo la menor idea. Oye, como que lo veo diferente. Con su corona. Ya un rey dirijo que aquí tiene una corona. Aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba. Aquí arriba. No te mate, que no te mate. No te mate. No te mate. No te mate. La grosera. ¡Uy, no, no! ¡No! Pinche, hombre. Revese, reveste. De poco en poco me lo vete realizando. Mira. ¡Estoy contrabado! ¡Estoy contrabado! No, no. No, no, no. Me lo meto como... No fuera ya. No, manches, también hay cual. No, es que hay en el camino. ¿Qué es que haga que... me encuadra la velocidad super sónica como zonny, como pancha que tengo zonny que tengo recorrer de caja y que te ocupo con la cita de generadoras del caos y el piso, y que es tu super sónny y me desviste la música de chó, sí, güey, sí pero no sé, tenlo no, 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 no y bueno gente, eso ha sido por todo el video de hoy, Espero que les haya gustado Y pues si se rían en alguna parte O si tenemos alguna sonrisa No olviden de dejar un hermosísimo like Y comentar Que les pareció el video Si quieren un otro video Antes de que se acabe el año Y pues si quieren Que hagamos unas carreritas En los minecarts Que de hecho ahorita estamos viendo como va a ser el rollo De mi compañero panda De hecho panda no es un usuario de youtube Por si lo van a ir a buscar en youtube No es un usuario de youtube Pero pues tiene Son facebook pero no se lo voy a dar Porque pues es personal Bueno el me dijo que es personal Y pues no lo voy a dar A ver además de que pues Ya sabemos como son ¿Me quieres dejar en paz? Gracias Y pues más que nada No se os boda Por X motivos Que no quieren Además Ya saben Y si quieren Pronto voy a De hecho pronto Voy a andar trabajando En el video especial Preguntas y respuestas E historia con memes Especial de navidad Y otra vez Va a volver a regresar El señor marca de agua Ya que pues Tuve un cambio de teléfono Ya no pude guardar Mis otros los archivos Que era historia Como memes parte 9 Y pues La vida Y de excepciones Y ya para un problema Con La aplicación Ya que yo había apagado El kinmas Y atrás Y atrás Resumiendo Porque Le ponen Los audios Se trababan Ya cuando tú veías Tú ya El producto final Tu video Se atrasaba O simplemente No cargaba Algunas imágenes Ay Dios mío Creo que voy a conseguir Un poco de agua ¿Qué no? Walter Eso mero Y pues Voy a hacer Un pequeño concurso Sí creo que voy a hacer Un pequeño concurso A aquellas personas Que les guste dibujar Y pues Sean seguidores del canal Voy a estar ahí Dando algunos detalles De cómo va a ser el concurso Cuáles serán los premios Y todo lo demás O si no Posiblemente No tendré tiempo Para hacer el concurso Y ya no O quién sabe Eso depende De cómo estén Estos últimos días También Quiero avisarles De que Próximamente Va a haber en el canal Oye ¿Te puedes calmar Por favor? Gracias Y pues No es que nada Que esto ya es Un nuevo comienzo Para los gameplays Perdón en la calidad Del audio Y del video Pero pues El Movistar no lo dejaba De una mejor calidad Además de que Se le ponía una mejor Se ponía así Así de feo Se ponía Y pues no Quiero traerles Un contenido feo Es que traerles Un buen contenido Espero que les haya gustado El video chicos Den like Compartan Suscríbanse Para que pueda tener Mi pan de dulce Siendo un triste Bolillo duro Y más que nada De utilizarles Una feliz navidad Que se la pasen Con sus seres queridos No se dejen Engañar chicos No se sigan Adelante No se da bien Con sus abuelitos Sus tíos Sus familias Es mejor dicho Bueno Eso fue Todos los espectadores Por el video de hoy Que tengan Una excelente navidad Y recuerden No olviden Sonreír Aunque el día sea malo Hasta luego Sin Datágen Sin 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 Gracias por ver el video.